El sonido jalado, Flaco Mix y toda la banda, vamos a comenzar de esa manera para saludar a mi carnal que nos acompaña, el J-Daw y toda la banda en esta super ocasión. Vamos a comenzar sabroso DJ Funky hoy en casa. Vamos a empezar a ver nada. Aquí comenzamos sabroso, sa, 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 dice, entre bailes y borracheras, inalcanzable sonado aquí donde sea, la crema y nota de Nueva York, vengo para el Chico, el Nayeli, el Silva, el Suki, Valencia, la Laura, Nayeli. Y que inando, el Torres, el Chico, el Chico, el Gringo, Soledad, el Serio, Nova, mi Sechanga y toda la banda, pura inalcanzable, pura inalcanzable, pura inalcanzable. El Luli, el Luli, que nos acompaña, Virgencita, lo que se hace a las alturas, cuida mucho mis carnalitos y carnalitas. A esa, esa noche, a esa vara, el Eri, el Johan, el Gio, el Magi, Suki, Giovanni, el Freddy, Gustavo, ese Chambelé, Poki, Charlie Ruiz, ese Marcos en vivo, Nacho, Cuba. A esa vara, la Yoseli, la Vicky, la Yadi, la Elis, la Emily, la Yachty, la Fanny, venga para la Ashley, venga para la Ashley, dice el Johnny Boy, que nos acompaña, vamos a ver, que el sabor, chula guitarra, que el sabor, dice, muchos del sabor, que el sabor es una fantasía. Pero se equivocaron, porque seguiremos siendo la mejor bandilla, con los soñitos, que nos acompaña, siempre las mejores gavinas, el Chuy, el Pepe, ese padrecito Darwin, Papi, el Suelo, 50, el Topo, ese Cachi, el Caballo, Davicho, concha la banda, chaleo, el Pucca, el Tudori, ese Botas, Gordo, el Wabri, wide, Mihaly, Navarro, Ratito, San Antonio, Trapa, el Tigre Loco, al Loco, Tudor, Guacamay, Salonchi, ¿Qué más acopasas este Lucha? Vamos a bailar. Para los valores Puro pinche cuatro Puro pinche cuatro Puro pinche cuatro El J, el G, Miguel Ese pinche Tony Venga pa' la hermosa Lili Y la Yeli Venga pa' la Yeli Venga pa' la Yeli Venga pa' la Yeli Dice la pinche cuatro Que nos acompañe Que el sabor Vamos en vivo En vivo La mera crema y nata De Nueva York Todos los inalcanzables De San, San, San San, San A esa hora Ese DJ Nardo Uy el más guapo Giovanni Aka Sesbirito Ese Chiquito Sánchez En Silva Ese Torres, Stucky, el gringo, Valencia, el yogui, mis echangas Ese Yonoba, el chino Puren a Cazales, Puren a Cazales, Puren a Cazales Que nos acompaña Vamos a ver La música sabrosa La música sabrosa Vamos a ver Ese es el sabor DJ Pony en Cazales ¿Por qué sufrir? ¿Por qué yo ya? Si los reyes, el maldito imperio Acaban de llegar Estrellotas, el éxito Ese es el sol El drag Yudi, Príncipe Sombra, Muñeca, Marquitos, Elbley, Yariza Terco, Juanito Ese es Ibequín Ese es JG El Dreamer, María, Guadalupe Que los acompaña Ese es Andrés Oducho El J J J J Cosi, DJ, Pony Chambelet Sonrisa Y toda la banda Que los acompaña Vamos a bailar Bueno pues estamos en caballeros Estamos comenzando Vamos a bailar Vamos a bailar